¡Hola caminantes! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo soy María y tengo muchos años de vida y casi tantos años en el camino. Hoy me encantaría estar con ustedes y compartir este congreso de senderismo, estar en la Sierra de Comechingones. Pero bueno, por circunstancias de la vida, por ser caminante y un poco nómade también, estoy acá entre el Cantábrico y los Pirineos y bueno, especialmente para dejarles un mensaje y alentarlos a todos a siempre seguir caminando, siempre seguir haciendo senderismo, siempre seguir el rumbo. En mi vida esto de andar camino se empezó desde hace mucho, mucho tiempo, cuando todavía creo que ni siquiera se utilizaba el tema de la señalética, de marcar los caminos. Me acuerdo que cuando mis dos niños eran muy pequeños, bebés, yo iba a la sede de Parques Nacionales, cerca de Plaza San Martín, en Buenos Aires Capital, y me daban fotocopias de mapas enormes que después pegaba y les ponía una tela rústica detrás y armaba un mapa. Y bueno, por ejemplo, esto que hoy constituye la maravillosa huella andina, y que tuve la suerte y el privilegio de haber sido la primera en caminar sin saberlo, no por jactarme, sino que fue una sorpresa también para mí, hacíamos senderos que hoy constituyen esa huella, pero que nos llevaba un montón de días a hacer la sin señalética, por ejemplo, remontar el río Aujín con cuatro días, con dos pequeños, una amiga, sus dos hijos, y la mochila enormemente cargada de comida para sobrevivir 35 o 40 días fuera de la civilización. Más allá de eso, en mi vida siempre me pasó que así como la gente, hombres, mujeres se enamoran unos de otros, a mí siempre me pasó que veía o veo aún una línea en un mapa, una línea que atraviesa de un punto a otro, y a mí me nace ese enamoramiento, así que quienes alguna vez han estado enamorados saben de qué estoy hablando. Yo desde el momento en que veo una línea que surta un mapa, ya quiero estar ahí y no puedo dejar de pensar en cómo llegar a conseguir eso. Así fue que, bueno, una vez se me ocurrió caminar, cruzar los cárpatos a pie, que fuimos con uno de mis hijos, con Martín, y en ese momento sentí un llamado aún más poderoso, y me di cuenta que si bien el mar es muy bello para todos y uno siempre quiere llegar al mar como algo enorme e inmenso, a mí las montañas me enloquecían más que el mar. Sentí que estar arriba de una montaña era casi la posibilidad de tocar el cielo con las manos, y es esa posibilidad. Y a partir de entonces me dediqué mucho más a hacer senderismo y a caminar montañas. Después de eso vino la Huella Andina, vino también la Ruta Alicia, que es una ruta maravillosa en Turquía, que, bueno, surta toda una ruta histórica también en la península de Teca, sobre los Montes Tauro y a la vera del Mediterráneo, y son rutas en las que uno solo puede descubrir todo lo que hay en ellas, ya sea de la naturaleza o de los vestigios históricos que han quedado, si las hace solamente caminando. Y, bueno, después también la Huella Andina, ¿no?, y arremetí con los Himalayas ya, bueno, llena de énfasis y llena de ánimo, ¿no? Y también es algo que se puede. Y algo que siempre le digo a la gente que por ahí no se atreve a dar el primer paso para encarar un camino, es que si yo lo hice o si yo lo hago, cualquiera puede hacerlo. Porque no sé si nací para esto, no tengo una vida de formación deportiva, soy una persona de lo más sencilla, no tengo demasiado dinero, solo trabajo como todo el mundo, y en principio cuando empecé a caminar ni siquiera tenía las cosas técnicas a las cuales uno después se va haciendo y va aprendiendo, que es mejor una ropa de laicra, por ejemplo, y una mochila que agarre bien a la espalda o la cintura, que no cuelgue de los hombros. Pero todo eso, en principio, incluso cuando hice la Huella Andina, yo no lo sabía para nada. Para caminar, para hacer senderos, para andar, creo que no hay ningún límite. A mí me encanta también viajar en bicicleta, eso lo descubrí un poco después, y muchas veces estoy haciendo la balanza que no sé con qué quedarme. Deseo que todos puedan cumplir con los sueños de caminar, sin mirar atrás, sin quedarse atascados en el camino, y arremetiendo contra lo que sea. Muchas veces nos vamos a perder, es normal que nos perdamos, y esa posibilidad de perdernos también hay que agradecerla, porque la mayoría de las veces nos va a llevar a lugares aún mejores que aquel al que creíamos que estábamos destinados. Así que, bueno, si mi experiencia puede servir de algo a alguien, quiero decir que, bueno, ya soy bastante grande, siempre caminé con mis hijos desde que eran pequeños, o sea que tampoco hay un límite de decir caminar con los niños, también se puede. Se puede siempre llevar la mochila con la comida necesaria, estamos asegurados en cualquier lugar del camino, si tenemos, por ejemplo, la tienda de campaña, o una buena bolsa de dormir, y la comida necesaria para sobrevivir. Tampoco es necesario cuando uno quiere salir a caminar, tratar de formar un grupo, o ver de ir con alguien. Uno bien puede salir a caminar solo, y también creo que es una experiencia maravillosa. Yo he hecho muchos senderos sola, y me he dado cuenta que el éxtasis al que uno llega al completar tanta belleza, al contemplar tanta belleza, nos lleva en un momento a estar frente a un paisaje soberbio, y sentirlo tan plenamente al presente de lo que uno está viendo, de hablar en voz alta, ¿no? Uno suele decir, ¡guau! ¡Qué belleza! Bueno, yo agradezco muchísimo que me hayan invitado a estar con ustedes hoy. Quiero que sepan que todos aquellos que quieran hacer algún camino, que sepan un poquitito de mi experiencia, o sea, se han enterado, pueden contar conmigo, que siempre respondo todos los mails que me envían, contando mi experiencia, o qué es lo que se pueden encontrar en el camino, y que, bueno, me pueden encontrar con mi página web, que es marialaqueviaja.com, y bueno, ahí van a encontrar el email también, si tienen alguna duda. Así que, bueno, caminantes, siempre andar siempre a no dejar de caminar. También los invito a probar la bici, porque también es una experiencia inigualable, y ojalá con cada uno de ustedes que están hoy ahí en Comechingones, alguna vez nos encontremos en el camino. Gracias, y buen camino para todos nosotros.